Una señora se subió a un autobús y tomó su asiento. En la siguiente parada, una joven mujer, fuerte y gruñona, se subió y se sentó bruscamente junto a otra señora, golpeándola con sus numerosas bolsas. Al ver que la señora se mantenía en silencio, la joven le preguntó por qué no se había quejado cuando la golpeó, así como se quejaron los demás cuando los aventó para poder pasar. La señora respondió con una sonrisa y dijo No es necesario ser maleducada o discutir sobre algo tan insignificante, ya que mi viaje a tu lado es tan corto, porque me bajaré en la próxima parada. Orale, no es necesario discutir sobre algo tan insignificante, porque nuestro viaje juntos es muy corto. Orale, no es necesario discutir sobre algo tan interesante, como se lo Destino, derivar опасas. Obé, 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 o de un arco de dunca baile. Obé, obé. Gracias por ver el video